Así es, Ana, miren, ya tenemos aquí a nuestra invitada. Estábamos hablando de su nombre, sabe, que es bastante bonito y bastante diferente. Ella es Thais González Rivas y nos acompaña el día de ahora para poder hablar de este tema que le comentaba en la mañanita, ¿verdad? Podernos concientizar en cuanto al autismo para hablar del día mundial. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Thais? Bienvenida. Hola, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad, primeramente. Y bueno, lo importante de este tema, la verdad, es que no sé si sabían que el 2 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo y justamente este año estamos celebrando los 15 años del Día Mundial del Autismo. Y es por eso que hemos venido ahora. Pero no sé, quisiera empezar hablando primero de qué es el autismo como tal. Pero me gustaría hacerlo un poco dinámico y saber como para ustedes qué es, qué es lo que han escuchado. Bueno, yo creo que lo que más se escucha al principio y lo que para muchas personas es una duda cómo distinguirlo en niños tan chiquitos, ¿verdad? Que a veces dicen, lo descubrí cuando ya tenía 4 años o 3 años y uno parece, es mucho la diferencia, ¿verdad? Yo entiendo que a veces es como que el niño, es como que en ciertos momentos está como en su propio mundo, dicen algo así, eso se escucha mucho, ¿verdad? Y que en algunas ocasiones son muy inteligentes. Y es que eso es muy cierto. De hecho, los niños con autismo se pueden ir diagnosticando, no dar un diagnóstico certero, pero sí ver como esas alertas desde los 18 meses. ¿Y cómo lo podemos observar? Cuando yo tengo un bebé y yo lo estoy cargando y digamos, es mi hijo y yo le estoy hablando, pero él no me mira a los ojos, no reconoce que su mamá le está hablando, ya es una alerta, porque ya debe cumplir con algunos indicadores de logros que denoten por lo menos el contacto visual, el balbuceo, el que si yo le hago una como las pedornetas que me hacen y así, y que él como que sonría y ello, y que en eso nosotros vemos como que lo ignora. Sí, no reacciona. Aquí es donde vemos que no está pasando algo muy bien. Cada niño, desde que nace hasta los dos años, tiene un ritmo muy diferente, tanto en el área del lenguaje, comunicación, socialización, pero sí hay unos indicadores que debemos de ir cumpliendo, en especial cuando hablamos de la comunicación. Porque hoy sí vamos a dar como la definición de qué es el autismo. Y es que el autismo es un trastorno que se le dice espectro, porque cuando hablamos de un espectro es que sí, cuando vemos un espectro de colores, todos son colores, pero todos son diferentes. Y es que no hay ningún niño con autismo que sea igual al otro. Y es que esa es una de las mayores dudas, pero es que mi hijo no empezó así, entonces no lo creo. Pero todos son diferentes. Entonces, cuando hablamos del espectro autista, estamos hablando de una afección neurológica, que afecta en diversas áreas, pero principalmente en el área sensorial, que hemos visto que niños que se tapan los ojitos, niños que no hablan, niños que se quieren poner una camisa de botones y que no la soportan, también está en el área de la comunicación. Por ende, este viene y nos afecta también en el área social. De verdad que sí hemos escuchado bastante, Thais, sobre el autismo y hemos escuchado como que hay diferentes niveles también de autismo o tipos de autismo. ¿Esto sería una realidad o es falso? Porque así como lo mencionaba Dani, también hay muchas personas que nosotros conocemos, incluso famosos, que padecen del espectro autista. Y a estas personas realmente no es que tú las vas a ver y digas, uy, sí, se les nota. Y además que tampoco ser autista no tiene nada malo, como muchas veces estigma que podría ser. Yo entiendo que para muchos padres de familia, cuando llegan y le dicen, es que mire, su hijo tiene autismo o tiene características, es como una manera que uno, ¡eh, mi hijo con autismo! Y se asustan. Y eso me ha pasado mucho en mi clínica, porque los papás cuando les digo, mire, necesito que vaya a un neurólogo para que le hagan una evaluación pertinente. Y ellos ya se quedan como, pero es que mi hijo. Y se asustan. Y es que el autismo no es para asustarse. Y sí, hay grados. Antes se dividían en Asperger, en el neurodesarrollo, y se ponían un montón de tipos. Ahora ya no. Hoy todo entra en algo que se le dice TEA, Trastorno del Espectro Autista. Y en esto lo vemos por grados. Está el grado, los subclínicos, que son como el más leve, el grado 1, el grado 2 y el grado 3. El grado 3 es como el más profundo, el que uno dice como, ¡uy! Acá no requiere de más ayudas. A veces nos ocupamos de un aparato para poder comunicarnos con ellos y para poder como comprender lo que ellos quieren expresar. Porque a veces no lo expresan, pero sí lo entienden. Y sí, hay muchos chicos que tienen autismo y son súper, súper inteligentes. Yo tengo un niño que a los cuatro años ya empezó a leer casi que todo súper bien. Y le habían diagnosticado que tenía características de autismo. Entonces, el autismo para mí no es algo malo, no es algo que yo digo de asustarme, pero sí debo de ponerle cuidado y buscar centros que nos ayuden a responder a sus necesidades, tanto psicoemocionales, de comunicación y cognitivas. Porque ellos van a requerir en ocasiones otro tipo de ayudas. Perfecto. ¿Esto se diagnostica siempre, siempre cuando una persona está joven, cuando es un niño o un bebé? ¿O hay algunos diagnósticos que se pueden dar ya en personas como más grandes? No, para nada. Esto se viene y se puede diagnosticar hasta los 53 años, como se puede diagnosticar o dar las alertas desde los 18 meses. Básicamente, en ocasiones, hay algo que pasó en mi familia y es que nos dimos cuenta que mi hermano tenía autismo. Hasta ahora, que yo ya por fin me gradué e hicimos todas las cosas, hasta ahí nos dimos cuenta que él tenía varios riesgos y quedamos, uy, esto puede ser, ¿verdad? Entonces, y él ahorita tiene 25, tiene su vida hecha, su vida normal, trabaja, novia, todo. Entonces, uno se queda, pero es que, ¿y si tiene autismo? Pero es que eso no lo limita a vivir. Entonces, ese miedo como que hay que irlo quitando porque no les va a afectar a un grado que uno diga, no, van a haber casos diferentes, pueden haber casos más profundos que nos requieran más ayuda, pero para eso hay varios centros que nos dedicamos específicamente a eso, a ayudarles. ¿Y cómo es ese tipo de ayuda que se brinda por parte de los padres o cómo deben de reaccionar ellos si ya el trastorno de espectro autista está en un nivel ya más avanzado, en el cual sí es bastante notable que el niño padece de esto? Bueno, esto es sencillo. Nosotros buscamos clínicas o centros que nos brinden las terapias que necesitamos, por ejemplo, las terapias educativas. Esas terapias consisten en ayudarles en su proceso de aprendizaje porque muchas veces, al ser ellos muy inteligentes, están como muy adelantados. Entonces, es aquí en donde nosotros les ayudamos a ir en su propio ritmo. Yo tuve un niño de tres años que ya podía lengua de señas, podía leer. Leer a sus tres años ya completamente hasta las palabras como por favor, que ya son como un poco más complejas y él ya lo podía hacer. ¿Por qué? Porque tenía autismo, pero ya lo metieron en los tratamientos necesarios. También las terapias de lenguaje son sumamente importantes porque esto ayuda a sus habilidades comunicativas. Por ende, eso nos va a traer beneficios en sus habilidades sociales. ¿Sí? ¿Y con el apego, Thais? Porque yo me he dado cuenta que hay muchos niños autistas que tienen demasiado apego con la mamá o con el papá. Me he fijado más que todo con la mamá. Y entonces, la mamá se puede alejar un metro y aquí empieza el descontrol, el llanto y los gritos. ¿Cómo se trabaja esto? En este caso, también están las terapias sensoriales que les ayuda como a controlar estas crisis que ellos tienen. Porque en ocasiones puede ser porque le gustaba, digamos, el olor de su mamá o se sentía seguro con su mamá. Y esa inseguridad de que mamá está lejos en ocasiones es lo que les perjudica. Y ahí es donde entran en esas famosas crisis, pues. Así que para esto hay como varias terapias, la sensorial, la de lenguaje, las de educativas, que esto nos va a ayudar a que su desarrollo sea más óptimo a la hora de desenvolverse en su vida diaria. Ok, yo creo que esto es bien importante poder hablar acerca que tal vez no es algo de que tenemos que preocuparnos, pero sí algo que nos puede alarmar en poder seguir cada una de estos pasos. A mí me llama mucho la atención cuando hablamos que se puede notar en cualquier edad porque no es algo que debamos de descartar por miedo, ¿verdad? porque a veces por miedo no, 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 esto no es y queremos trabajar la vida del niño normal. ¿Qué puede suceder en dado caso nosotros no le prestemos la atención de vida? ¿Cuáles son las consecuencias después? Bueno, pueden repercutir negativamente en el área de la socialización. Si yo veo una alerta ahorita, lo primero que yo debo de hacer es en lugar de negarlo, lo acepto, busco la ayuda y eso sí, quienes diagnostican son los neurólogos y los psicólogos hacen unas evaluaciones psicométricas necesarias para ayudar a poder hacer el diagnóstico como tal. Una maestra nunca lo va a diagnosticar pero sí les va a ayudar dándoles como esas alertas que necesitan y si una maestra ahorita les ha dicho mire, yo veo esto, esto y esto extraño, lo ideal sería como buscar la ayuda para evitar que en un futuro le cueste más socializar o que se tarde más en hablar y que eso le, le afecte pues en la infancia sabemos que los niños inventan juegos y en ocasiones los niños por ser muy niños es como ay no habla, ¿qué hago? Y entonces buscan la manera de jugar pero no siempre es tan idóneo entonces mejor hay que ayudarles a que su proceso de niñez que es la etapa más bonita ayudarles a que sea más óptima así que hay que ser como más receptivos y decir ok lo tiene, le voy a ayudar y yo voy a atrecer y ayudarlo mientras yo lo acepto el niño también va a sentir la seguridad a pesar que él tenga el trastorno. Yo quisiera saber también Thais cómo es que los niños aprenden a desarrollar esa capacidad de entender todo con más rapidez porque yo tuve una experiencia por ejemplo yo ando en Smartwatch entonces y conocí a un niño como de tres años que tenía autismo tú tienes autismo y a este le bastaron no más de cinco minutos para comprender exactitud la función de toditito lo que hacía este reloj acompañado del teléfono celular cómo es que se desarrollan ellos tan rápido porque a mí eso realmente me impresionó demasiado porque yo tengo sobrinitos y ni ellos que podemos decir que están bien aunque todos están bien ¿verdad? tenía la capacidad de desarrollarse tan rápido como este lo hizo o sea yo me quedé impresionada porque él sabía ver la hora puso el clima lo puso a vibrar puso como que después yo le puse voy a ir a correr y él sabía ponerme la función entonces ¿cómo es que funciona en su cabecita? esta es una de las cosas como más bonitas del autismo y es que ellos carecen de todas esas como las emociones que a veces no les gusta el contacto y que los alejan y todo carecen en el área del lenguaje en ocasiones pero tienen una capacidad cognitiva en algunos casos no es en todos pero sí en algunos casos una capacidad cognitiva de poder comprender unos temas más allá y quizás la fijación de él era específicamente digamos la tecnología si yo le daba un celular él me lo podía configurar o una computadora y es aquí donde yo digo aprovecho este boom que él tiene y ¿qué hago yo? quizás un futuro puede ser un excelente ingeniero en sistemas por dar un ejemplo ¡Wow! es increíble yo creo que esto es algo que es bastante impactante ahora hablemos también Thais ¿por qué se da esto? porque algunas personas tal vez en el momento de aceptarlo se pueden llegar a sentir culpable ¿verdad? que tal vez yo hice algo malo o ¿qué sucedió en el proceso? ¿por qué se da esto? en ocasiones puede ser la genética de que yo ya tuve un tío con autismo entonces o mi papá o alguien etcétera tiene autismo entonces ahí puede irse por el lado de la genética y hay estudios pero no están confirmados que el ambiente también tiene mucho que ver pero algo que sí es totalmente falso es lo de las vacunas de que después de una vacuna mi hijo ya no hablaba ya no hacía esto que varias cosas que he escuchado pero eso es falso una vacuna no tiene nada que ver si se le inyecta o no un trastorno nada que ver a veces es como al azar no se ha detectado como tal algo aparte de que puede ser por la genética algún otro ambiente que diga es por esto que usted va a tener autismo no es como el síndrome de Down que ya sabemos que es un tromosoma extra esto puede variar muchísimo la verdad no tendría que ver de repente los cambios en el clima por ejemplo o la mala alimentación de una persona si puede interferir digamos lo que es algún problema en el embarazo pero no es específicamente de que por eso va a ser que tiene el autismo porque han hecho muchos estudios y de hecho hace poco no me acuerdo hace cuantos años fue se descartó un estudio que les decía que era por las vacunas que era por por el embarazo por falta de pruebas tenían las hipótesis pero no los resultados entonces al final se construyó de que no hay como una un tipo o algo que especifique el por qué es que tienen autismo porque considero también que como que en estos tiempos como que esto se diagnostica más comúnmente que antes entonces tal vez la pregunta de Dani es respecto a eso porque como es que ahora hay más que antes que es lo que está sucediendo es que ahora gracias a Dios ya somos un poco más intrusivos también ya conocemos más de los temas ahora nos podemos dar cuenta como dato curioso hay un niño tiene cuatro posibilidades más de tener el autismo que una niña es más común en los niños que en las niñas y ahora nos hemos dado cuenta en eso pero porque hemos hecho como más y nos hemos dedicado a esto antes esto era visto como lo peor de que era castigo divino que era mala suerte y etcétera y es que por esto es que nosotros hemos aperturado con varios centros por este montón de dudas que ustedes han tenido una actividad este 24 de abril es de domingo que va a ser en el parque bicentenario desde las 8 hasta las 12 y es específicamente para eso para poder informar a los padres a los maestros a los que cuidan a los niños y además profesionales como maestros o alguien más que quiera conocer sobre el autismo vamos a hacer muchas actividades y estas actividades van a ser específicas porque ya hemos hablado de la intrusión laboral de la intrusión educativa pero aquí viene otro tema importante que es la intrusión retrativa y es que para jugar también los niños merecen ser intruidos y por eso vamos a tener surfismo que es una academia de surf específicamente para niños con autismo también vamos a tener un stand de pintacarita de magia va a haber stand de slime y va a haber de todo honestamente son como 11 paradas las que vamos a tener y vamos a apreciar tantos momentos de juegos de diversión que es lo que más se necesitan los chicos y también les van a enseñar a los padres otras técnicas que se necesitan para no solamente darle un teléfono y decir aquí entretenete sino que les van a enseñar otras formas de jugar pero también de ayudarles a potencializar esas habilidades de las que ellos en ocasiones carecen repitamos nuevamente a donde se va a dar esto el domingo va a ser en el parque bicentenario planada sur desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía perfecto todos están invitados y también los contactos aparecen en pantalla para que puedan pedir más información redes sociales me pueden encontrar ahorita a la clínica de talita cumi como talicumi guión bajo k y si no también tenemos para el propio evento vamos a encontrar uno que se llama conciencia.autiz ok para que podamos ver otra vez el mismo flyer que acaban de presentar la demás información y si tienen dudas el evento es totalmente gratuito es decir que no van a tener que pagar nada pueden llegar todas las personas que quieran y que quieran aprender y divertirse y me encanta y te felicito Thais porque no sé 22 años ¿verdad? super inteligente yo la amé o sea te he estado escuchando toda la entrevista que increíble porque defendiste muy muy bien el tema y se nota que sos una persona bastante capaz así que que sigas creciendo muchísimas gracias felicidades y que bonito ¿verdad? este día mundial del autismo es para poder concientizar de eso se trata ¿verdad? poder entender y sobre todo poder ayudar y de esa manera ser bastante inclusivo muchísimas gracias Thais y bueno ya sabe usted si también alguien necesita esa información es importante que usted se la pueda llevar mil gracias con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola ¿verdad?